Listo para que arranque el partido, se espera la orden del juez Arrancó el partido, la tiene Campos Deportivo que se viene jugando por la izquierda Vuelve para atrás, retrocede y juegan con el arquero Gajardo que la revienta de una manera fenomenal Ahí lateral de Campos Deportivo, la tiene por la derecha y hoy falta, le hace una falta el jugador de amanecer Pero tranquilo, no fue tanto Va a tirar el centro, se viene Campos Deportivo, tira el centro ¡Golazo! Campos Deportivo 1, amanecer 0, arrancamos con un gol tempranero ¡Qué lindo gol! Vamos a ver la repe porque fue un lindo gol Pero fue un centro, gol de cabeza, no tenemos bien la información de quien lo hizo en el área Pero fue un lindo gol y ahora este partido se prende más que nunca Va Samuel, espera la orden del árbitro, va a tirar del centro Samuel El árbitro pita, tira el centro Samuel de cabeza No lo canten, no lo griten, no se abracen Pasó a nada más centímetros del palo, estuvo a punto de poner el empate ¡Golazo! 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 Vemos la repetición de lo que fue el tiro libre A ver, a ver, qué tan cerca pasó Mirá, mirá, mirá ¡Golazo! ¡Sí, ahí! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Nada más centímetros! Engancha y ahora sigue ¡Tira al centro! ¡Uy! ¡No lo canten, no lo griten, no se abracen! ¡Qué cerca pasó! Valdebenito que está haciendo un partido increíble Por el momento se merece el empate La verdad, con las dos veces que pasó ¡Tan cerca, tan cerca! Vamos a ver la repetición porque estuvo increíble Mirá, ahí jugaba el lateral Enganchó Se abrió por la banda cerca del córner Y tiró al centro ¡Ay, falta! Tenemos para el campo deportivo Pero nada, muy importante Y mirá, qué cerquita Valdebenito ¡Ay, ay, ay! ¡Se viene! ¡Se viene Gajardo! Engancha Porque estaba solo, la verdad Pero ahora hace un cambio de frente ¡No! ¡Enganchó! ¡Tocó para el medio ¡Va a seguir a ponerse! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Ay, golazo de Mella! ¡Ay, golazo de Matías Mella Para poner el empate! La hinchada que se prende Se levanta Calendo partido Que estamos viviendo Una semifinal ¡Fenomenal! Mirá, hemos la repetición Por favor, qué linda jugada Cómo enganchó para el medio Se la devuelve de una manera increíble Todo habilitado Todo legal Y un golazo convierte ¡Qué lindo partido! Y esto... Y yo creo que se lo dedicó a su madre Seguramente Así que veremos Se viene de nuevo a amanecer ¿Lo da vuelta? ¿No lo da vuelta? ¡Ay, ay, ay! Pero en cuestión de segundos Casi que da vuelta el partido Increíble la hinchada Está como loca Gritan por todos lados Alentando al equipo Quieren empatar en el marcador global Claro, con un gol más Se ponen empate Y esto sería increíble Vemos si recupera Recuperó Campos Deportivos Y se viene Se viene Campos Deportivos En cara al 20 Corriendo Pero qué bestia Cómo corre Tira el centro Para el medio No lo tira No lo tira al medio ¡Oh! No lo cante Pasó muy cerca Estuvo a punto De convertir el 2 a 1 Campos Deportivos Por nada Y engancha De una manera increíble Se viene a amanecer Por la banda izquierda Se viene Va a ver ese Que va a tirar el centro Y despeja bien Campos Deportivos Pero nuevamente La pelota de amanecer ¡Ay, ay, ay! Está pasando de todo en el área De acá para allá Va a tirar el centro No llega Al arco El arquero Excelente Tapando esa pelota Pero es toda de amanecer Están todos jugadores Atrás Le pega afuera del área ¡Ah! Quedó solo el gol ¡Gol! ¡Gol! Confirmame si fue del Pony ¡Gol! 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 ¡Vas a empatar en el global! ¡Ahora está para cualquiera el partido! ¡Vamos a ver la repetición en unos minutos! ¡En unos segunditos! ¡Vemos! ¡Empata el partido! ¡Lo da vuelta! ¡Pero empata en el global! ¡Excelente! ¡Ahí vemos la repetición! ¡A ver si logramos identificar! ¡Me parece que fue del Pony el gol! ¡Estaba completamente habilitado el arquero! ¡Nada que hacer! ¡Porque estaba muy cerca! ¡Así que dos a uno! ¡Para amanecer! ¡Y dos a dos en el global! ¡Claro! ¡Ahora! ¡El que haga un gol! ¡Pasa a la gran final! ¡Contra San Antonio! ¡Que estarán viendo los hinchas de San Antonio este partido! ¡Para ver al rival que se enfrentan! ¡Se viene Valde Benito! ¡Valde Benito por la banda! ¡Engancha de una manera sensacional! ¡Hay una disputa! ¡La tiene Valde Benito! ¡Que toca para el medio! ¡Engánche! ¡Se viene el tercero! ¡Iba al tercero! ¡Iba al tercero! ¡Se lo pierde! ¡De una manera increíble! ¡Estaba solo con el arco vacío! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo que se lamenta! ¡Mira al cielo! ¡Dice lo que me perdí! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo que dice lo vas a ver ahora, eh! ¡Ahora vamos a ver la repetición! ¡Mirá, mirá lo que se perdió! ¡Estaba solo! Valde Benito que lo dejó todo ¡Tocó para el medio! ¡Y mirá, eh! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Va a tocar! ¡Enganchó de una manera fenomenal! ¡Queda solo frente al arco! Hoy sí le pasa por nada más centímetros ¡Ay, ay, ay! Estuvo muy cerca de poner el 3 a 2 global Y con ese resultado Estaban en la final por el momento ¡Ay, ay, ay! Hay mucho en el área A ver, la toca a trago Tira al centro Tira al centro La agarra Valde Benito ¡De rebote! ¡Le pega! ¡Y voló! ¡Un tapadón fenomenal! ¡Voló increíble! Y la atajó Y sale de contra, eh! Se viene de campo deportivo ¡Oh, no! ¡Qué increíble! Vamos a ver la repetición ¡Qué lindo! ¡Qué tapada fenomenal! Porque Valde Benito Había tirado un disparo ¡Mirá, mirá, mirá! La tocó para atrás Ahí la saca La sacaba el jugador de campo deportivo Le queda sola la pelota en el área Le pega ahí el arquero Con una volada Voló como un gato sensacional Para atajar esa pelota ¡De nuevo la tiene! Se viene a amanecer Que quiere convertir ¡Pasó muy cerca! ¡Muy cerca el travesaño! Es un partido de acá para allá Vamos a ver la repetición Porque pasó muy cerca ¡Mirá, mirá, mirá! La agarró de afuera del área Estaba bastante lejos Pero Enganchó Y dijo Manimo con izquierda Le pegó Y mirá por dónde pasó ¡Muy cerca el travesaño! Cristian Zambuesa Es el 20 Que está jugando fenomenal ¡Eh! ¡Ay, lo tiene! Campo deportivo Enganchó La para Zambuesa ¡En el área! ¡Qué pasó! ¡No, no, no! Se dejó caer Vio que el jugador Ya tenía puesta la pierna Se tira al piso No fue penal Parece que están buscando el penal Por ambas partes Pero no Le pide calma al 9 ¿Qué pasó? Sí, frenó el partido ¡Ay! Un jugador tirado en el área Claramente Lo que pasó anteriormente Que decíamos que no fue penal El jugador se quedó tirado Vamos a ver la repetición A ver qué pasaba Porque acá no se vio penal Pero quizá nos equivocamos Vamos a ver qué sucedió Se paró el encuentro A ver Ahí vemos ¡Ah! Y ahora que veo la repetición Me parece que fue penal ¿Qué decís? Sí, fue penal Me parece que fue penal Sí Fue penal Pero No hay bar Lamentablemente Se equivocó Ahí el juez No vio la jugada En línea Parece que tampoco lo vio Y bueno Era penal Por algo Se quedó tirado el jugador Ahí reclamando Pero no hay nada que hacer Se enoja Este partido Se pica Y estamos a punto De terminar el primer tiempo Llega primero el defensa Pasó de largo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Córner! Se viene el córner Y me parece que es la última Del primer tiempo El juez da la señal Se viene el córner ¡A la pena! No, 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 no Gol anulado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué era gol, eh? No sé qué pasó Vamos a ver Vamos a ver la repetición ¿Qué ha pasado? La tribuna que está enojadísima Vamos a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Va a tirar el córner Hay una amarilla Para un jugador Para el 20 Mirá No sabemos qué pasó No sabemos qué pasó No sabemos qué pasó A ver qué me dice acá los comentarios Sí, que presionaron al arquero en el área chica ¿Cómo? Presionaron al arquero en el área chica Ah, presionaron al arquero en el área chica Fue una falta Y eso es lo que corba el árbitro Porque si no, era un gol Claramente de Campo Deportivo Bien cobrada la falta Nos vamos al entretiempo Con el resultado Amanecer 2 Campo Deportivo 1 Tras esa falta Campo Deportivo Gana su segunda amarilla en el partido Los pintados son El 20 Sangüesa Y el 10 Sepúlveda Para unión amanecer El pintado por amarilla Es el 8 Vera Hacemos un llamado a la calma Esto es un encuentro de fútbol El partido se disputa en la cancha 11 frente a 11 Y siempre tiene que ganar el mejor Las luchadas solamente deben apoyar a su equipo No empañemos esto por favor Entendemos que la pasión desborda a veces los límites Sin embargo Uno no debe caer en los comentarios Y gritos que son típicos de una cancha de fútbol Los jugadores también sienten esa depresión Se viene a amanecer Se viene a amanecer con la pelota Ahí está solo en el área Lo va a pegar No, hay penal No, 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 no puede ser Dice que se levante El juez de acá se vio penal Pero no cobró nada Vamos a ver la repetición ¿Qué pasó? No, hay repetición y se viene nuevamente Amanecer ¡Cantalo, cantalo, cantalo! ¡Cantalo, gol! ¡Gol! No, 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 no ¿Qué está pasando? Ahí me vuelvo loco Está pasando de todo en este partido Está pasando de todo La nula en un gol Amanecer ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué lindo encuentro! Estamos viviendo Muy tenso ¡Ay, ay, ay! Y ahora se viene Campo Deportivo Agárrate Son tres contra dos Son tres contra dos ¡Se viene! ¡Cantalo, cantalo, cantalo, cantalo! ¡Gol! ¡Pero Pina! ¡Mira qué cerca! ¿Qué pasó? 29 minutos Casi 30 30 minutos de segundo tiempo Quedan 15 nada más Claro Tenso Ahora quieren jugar la pelota al área Quieren convertir un gol Tira el centro ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué cerca! ¿Qué pasó? Un cabezazo Al lado del palo Vamos a verla Hay córner Hay córner Parece que fue un defensa Que la desvió Claramente Porque ahí vemos Ahí vemos la repetición Mirá, mirá, mirá Tiraba el centro Tiraba el centro Ahora se viene el córner Perdóname un segundito Tiraba el centro Y la defensa Que despeja para el costado Bueno Se viene Herrera Se viene Herrera ¡Cantalo, cantalo, cantalo! ¡No, no, no, no! No lo cante No lo cante No lo grite No se abracen ¡Ay, ay, ay! Pasó ahí No tan cerca Pero lo intentó Hay córner Me dice Parece que al córner Se la sacaron entonces A ver Vamos a ver la repetición Ahí la tenía Herrera Que lo pasaban con el cuerpo Y se la sacan justito Cuando iba a pegar al arco Cuando iba a pegar al arco Porque si no ¡Ay, ay, ay! Se venía el segundo Y el tres en el global Bueno Tira el centro ¡Amanecer! ¡Ay, ay, 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 qué cerca que pasó ese córner Estábamos anotando el cambio Y tienen un córner que pasó muy cerca del palo ¡Ay, vamos a ver la repetición! Porque esto fue increíble ¡Ay, ay, 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 ay! Casi que marca el tercero amanecer A ver, vamos a ver el córner, eh Ahí vemos lo que era el córner Y mirá el cabezazo Mirá, mirá, mirá ¡Ay, qué cerquita del palo! ¿Qué pasó? Por parte de los dos equipos la hinchada ¡Y terminó el encuentro de penales! ¡Quedate a vivir, a disfrutar de los penales! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Vamos a vivir unos penales Me equivocaba cuando decía que iba a haber otro gol No hubo otro gol Fueron todos en la primera etapa Pero fue un segundo tiempo excelente Que tranquilamente pudieron haber hecho un gol Pero esto va a penales Y veremos qué sucede Se viene Víctor Salgado Acomoda la pelota Los nervios de acero hay que tener en estos momentos Se viene Se viene el Pony Va a patear El juez que le da la orden Veremos qué sucede Se viene el Pony Se acomoda a unos cinco pasos Va el Pony Va a patear Víctor Salgado Se viene el Pony El juez todavía no da la orden El arquero Matías Herres Matías, el arquero con todo Se posiciona de lado izquierdo Se viene ¿Lo canto o no lo canto? Va el Pony ¡Va el Pony! ¡Va! 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 Gol del Pony para poner el 1-0 en esta tanda de penales Amanecer 1 Campo Deportivo 0 en esta tarde de penales Lindo gol del Pony La tribuna que se levanta Lo gritan con todo Vamos a ver la repetición El arquero estuvo muy cerca igual Pero qué bien que le pegó Qué bien que le pegó el Pony El arquero estuvo nada más centímetros de atajarlo Igual felicitaciones para Matías que estuvo muy cerca Y ahora se viene El jugador número 15 de campo deportivo Nicolás Valenzuela Viene Nicolás Valenzuela El arquero Gajardo que está bien parado Se viene Valenzuela ¡Va a patear! ¡Lo atajó! ¡Lo atajó Gajardo! ¡Y explota la tribuna! ¡Explota la tribuna de Amanecer! ¡Se lamenta el jugador! ¡Señoras y señores! ¡Está ganando Amanecer en esta tanda de penales! Vemos la repetición La tremenda atajada de Gajardo Y le pegó bastante despacio Valenzuela No lo aseguró Y la atajó Gajardo Ahí vemos Mirá, mirá Excelente tapada No, muy bueno Igual estuvo bien pateado Pero el arquero adivinó ¡Qué linda esta tanda de penales que estamos viviendo! Quedate porque todavía está para cualquiera Son penales y esto puede pasar cualquier cosa Y vemos que la hinchada ¡Está prendida! ¡Está prendida! Ahora se viene El 10 Se viene Oscar Inastroza Se viene Oscar Inastroza Va a patear el segundo penal Y lo aseguró ¡Gol! ¡Gol! Oscar Inastroza Que reconoce el esfuerzo del arquero Quizás en el primer penal y todo el partido Y va por ahora 2 a 0 Amanecer en esta tanda de penales Ahora la presión que tiene el chico de Campo Deportivo La presión porque si falla Se le pone cuesta arriba a esta tanda de penales Va a patear Torres Se viene Torres Se viene Torres para patear el segundo penal de Campo Deportivo Va a patear Torres Veremos si el arquero Bajardo atajará el segundo No lo sé Veremos Se viene Torres con la pelota Va a patear Torres Quiere el primer gol Campo Deportivo de penal Se viene Torres No lo pasó Pegó en el travesaño Pegó en el travesaño No puede ser lo que está sucediendo Ay, 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 ay Pegó en el travesaño Todo muy cerca Muy cerca de convertir Y se enciende la hinchada Amanecer Porque sabe que está difícil Está difícil que lo dé vuelta Ay, 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 ay Por ahora no decimos nada Pero Está esto Cuesta arriba Por parte de Campo Deportivo Dos goles Para Amanecer Dos Penales atajados Para Amanecer Por lo tanto Dos a cero Va ganando Amanecer en esta tanda de penales Con dos penales Pateados cada uno Y va ahora el once Eric Vidal Se viene Eric Vidal Va a patear El atajo No, 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 no Lo atajó el arquero Con nada, gol 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 De Eric Vidal Por nada Por nada Fue el gol Estuvo a punto De atajar la matiga Que se lamenta Y se va a acordar Mirá, mirá La repetición Ay, ay, ay Por nada más Centímetros De contener esa pelota Va a llegar a soñar Con esa atajada Lamentable Y bueno Tres a cero Y ahora Si lo erra Amanecer Pasa a la final Se viene la presión Que tiene el 13 La presión de Felipe Seguel Se viene Felipe Seguel Que tiene que convertir Sí o sí Si no convierte Amanecer está en la final Se viene Matías Seguel Felipe Seguel Disculpe Se viene Felipe Seguel Va a patear el pen A Felipe Seguel Y convierte al pen Al gol Gol De Felipe Seguel Para poner un poquito De presión ahí Y decir Vamos, vamos Todavía estamos vivos Todavía hay posibilidades Hay posibilidades Se viene ahora Con la número 16 El jugador de Amanecer Este no Matías Se viene Matías Se viene Matías Que si lo Si lo mete Gana Si lo mete Amanecer Pasa a la final Se viene Matías Va a patear Matías Fuera La tiró Fuera Matías Y festeja La gente De campo deportivo Te dije Que todavía Había esperanza Te dije Que había calma Todavía No festejes No lo canten No lo griten No se abracen Ahora Le da un poco de vida A campo deportivo Ay, ay, ay Que linda tanda De penales Que estamos viviendo Quiso asegurarlo Al medio Y se le fue por arriba Del travesaño Ay, 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 ay Qué lindo encuentro Estamos viviendo Ahora se viene el 10 Se viene el 10 Oscar y Astroza Se viene Ocar y Astroza La pica No, no erró No, pero que lo definió De esa manera No era para picarla ahí Esa es la finalista Amanecer Que festeja Sale de la cancha Se emociona Los jugadores Se abrazan En el medio campo Qué lindo partido Que vivimos Y ahora San Antonio Espera Amanecer En la final Festeja la tribuna Felicitaciones Tanto a campo deportivo Como a amanecer Que lo dieron todo En la cancha Felicitaciones A cada uno La hinchada Que festeja Por este lado Con todo Es una alegría Para todas las familias Y bueno Ha sido un partido Increíble Un gusto Haber estado acá Y haber relatado Este encuentro Le agradecemos A cada uno Y dejemos que festejen Por favor